Mira Poli ya está grabando Venga pues Ágale para arriba Pero suave bien No, 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 no Aca lo que me viene Aca lo que me viene Aca no grava Ven No, 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 hijo de puta No, dos contra uno no vale No, dos contra uno no vale No, no vale Eso es trampa, eso es trampa, me mataron a mi caballo Te mataron el caballo, súbete al otro caballo, súbetelo Pero mátalo, pesa lo mismo que yo Tienes, tienes, Diego Al otro, al otro La única forma de tirarlo Me dolió el alma Y bueno, y todos cayeron al suelo Bueno, es que va así conmigo, es que así Juga No, pero es que no me gustó, caralho, ya se me subió No, 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 no Espera, ahora le toca a ella Espera, espera, espera Ahí, ahí, ahí justo, ¿dónde están ellas? No, 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 no Vean que lo cagan allá de nosotros ¡Ah! ¡Se nos ponen una botella! ¡Se me gusta! ¡No, pero si me quiero un asilo! ¡El Pepe! No, 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 Marilas, es el malo Es el malo, el malo ¿Me has escrito en la pista? Sí, es el malo ¿Vos estás en la campana? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Este, le llamo Pepe ¡Vean, está presionando! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.